Como tú te atreves a llamar, mi amicel Siguiendo todo lo que me hiciste Por mí tú puedes llorar, mujer, qué chiste No vale la pena volver y creer en tus cuentos Lo único que recibí fue sufrimiento Yo quisiera volver a esos momentos Pero es que tú fuiste una pérdida de tiempo No vale la pena volver y creer en tus cuentos Lo único que recibí fue sufrimiento Yo quisiera volver a esos momentos Pero es que tú fuiste una pérdida de tiempo Una pérdida de tiempo Y eso lo sabe Gizu Que tú eres mi gata, mi sumisu Pero me abandonaste y me dejaste solo con el chizu El más que nadie sabe que hay bichu Y aunque te extrañe no va a haber rewind Y ahí es un año solo, me siento very fine Tú lo tenías todo, hasta mi último day Y no seguiste el protocolo, te comiste los sardos Te toca verme con la que tanto me cedaba La tal perra esa que no respetaba La que aparecía de madrugada La que con un texto hacía que tú peleabas Te toca verme con la que tanto me cedaba La tal perra esa que no respetaba La que aparecía de madrugada La que con un texto hacía que tú peleabas Vuelve a volver y créela en tu cuento Lo único que recibí fue sufrimiento Yo quisiera volver a ese momento Pero es que tú fuiste una pérdida de tiempo Vuelve a volver y créela en tu cuento Lo único que recibí fue sufrimiento Yo quisiera volver a ese momento Yo quisiera volver a ese momento Pero es que tú fuiste una pérdida de tiempo Como tú te atreves a llamar a mi ser Sabiendo todo lo que me hiciste Hoy ni tú puedes llorar, mujer, qué chiste No vale la pena volver La mafia No se lee Pero es que tú fuiste una pérdida de tiempo El futuro Por lo odioso Que con music Como me quieras llamar, baby El sonido más caro Yendo con Yariel La maldita fuck in Mosanghai Carbon Fiber Music Dímelo Frank Miami Los odiosos Ey 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 Ey